...a conocer al Centro de Investigación Biomédica de Oriente, sus integrantes, sus líneas de investigación y platicarles un poco de un programa que hemos emprendido hace unos 10 años que le hemos llamado Programa Integral de Investigación sobre Cáncer, que ahorita les voy a platicar a ustedes. Este día me toca a mí presentar la introducción, voy a presentarles un pequeño video y posteriormente me van a seguir en sus presentaciones la doctora Paulina Cortés Hernández, quien es doctora en ciencias bioquímicas por la UNAM, investigadora nacional, y la doctora Fabiola Domínguez Avilés, quien es doctora en biotecnología por la UAM y quien va a hablar de desarrollo de nuevos fármacos antitumorales. Entonces, voy a proceder a dar inicio a esta sesión presentándoles un pequeño video. Espero que les agrade para que conozcan un poco más de Sibior. El Centro de Investigación Biomédica de Oriente es uno de los cinco centros de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social que existen en la República Mexicana. El Sibior inició actividades como una unidad de investigación en el Hospital de Especialidades en Puebla, Puebla, en 1987, la cual pasó a ser reconocida oficialmente como Centro de Investigación Biomédica en abril de 1993. A partir de febrero de 2003, se ubica en su sede actual en el Hospital General de Zona Nº 5, en Metepec, Puebla. En el Sibior se realizan proyectos apegados a las denominadas líneas prioritarias de investigación en salud, las cuales dependen directamente de las necesidades de atención médica de los derechohabientes. Los proyectos se enfocan en el estudio de los principales problemas de salud de la población mexicana con el propósito de conocer la distribución y el impacto de las enfermedades, desentrañar los factores y los mecanismos causantes de estos padecimientos, así como ofrecer nuevos métodos de detección temprana y alternativas de tratamiento y prevención que mejoren la calidad de vida de la población. Línea de investigación sobre cáncer. En el Laboratorio de Biología Molecular, se estudian los cambios que ocurren en la superficie de las células que dan origen al cáncer cérvico-uterino, con el fin de diferenciarlas de las células normales. Este conocimiento es útil en el diagnóstico temprano de la enfermedad y en el diseño de nuevas terapias contra este tipo de cáncer. Actualmente, realizamos estudios para identificar los tipos de papiloma virus presentes en nuestra población, ya que solo algunos de los 200 tipos identificados hasta la fecha se asocian con el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Esto ayuda a evaluar la probabilidad de cada paciente a desarrollar cáncer en el futuro. En el Laboratorio de Biología Celular, se estudian los factores de riesgo y las alteraciones celulares que dan origen al cáncer de mama, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. También se buscan nuevos compuestos con efectos tóxicos sobre las células cancerosas y nuevos biomarcadores de diagnóstico. Así se han identificado proteínas que pueden servir como blanco para nuevas terapias o para el diagnóstico oportuno. El uso de una de estas proteínas está en trámite de patente. En el Laboratorio de Biotecnología de Productos Naturales, se realiza la identificación y la producción biotecnológica de compuestos derivados de plantas medicinales. El laboratorio colabora con grandes grupos de farmacología en estudios dirigidos a la búsqueda de nuevos compuestos con actividad anticancerígena, antiviral y sobre el sistema nervioso central y obesidad, utilizando novedosas herramientas de química, modelos biológicos y cultivos celulares en la evaluación de los futuros medicamentos. En el Laboratorio de Virología, se estudian virus causantes de enfermedades de importancia mundial, como son influenza, dengue, hepatitis B y C, papiloma virus, entre otros. Los proyectos siguen un enfoque integral que incluye análisis epidemiológicos, genéticos y moleculares, mejoramiento del diagnóstico e identificación de los factores y procesos que causan daño al organismo. Estos estudios son claves para el mejoramiento de las políticas de salud y permiten hallar nuevos medicamentos antivirales, de los cuales se han solicitado dos patentes. En el Laboratorio de Inmunología, se estudia la respuesta inmune de los pacientes durante las enfermedades de origen viral, así como los mecanismos que les permiten a los virus evadir estas defensas. El objetivo es aplicar el conocimiento generado en el desarrollo de estrategias de prevención de las formas agudas severas causantes de alta mortalidad o de las formas crónicas que se asocian con el desarrollo de cáncer. Línea de investigación sobre enfermedades crónicas. El Laboratorio de Biología de la Reproducción está enfocado a conocer el origen de los problemas de infertilidad asociados con fallas metabólicas como el sobrepeso y la obesidad, así como proponer mejores procedimientos para preservar y restaurar la fertilidad masculina y femenina. En el Laboratorio de Fisiopatogenia de Enfermedades Crónicas, se estudian las alteraciones en los procesos bioquímicos, metabólicos y fisiológicos que dan origen a la diabetes tipo 2. Su comprensión facultará el diseño de estrategias de prevención, identificación temprana, tratamiento oportuno, control metabólico y limitación de las complicaciones crónicas de la enfermedad que condicionan la calidad de vida del paciente diabético y constituyen un oneroso costo para las instituciones de salud. En el Laboratorio de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas, se estudian diversos factores que afectan la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes, principalmente en lupus eritematoso sistémico. También se estudian las comorbilidades como la presencia de infecciones virales y las fallas en la respuesta inmune asociadas con la exacerbación de la enfermedad. A partir del año 2012, el Comité Técnico y Administrativo del Fondo de Investigación en Salud autorizó a ejercer recursos para las obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio de Virología Médica en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Oriente. Además de las aportaciones tecnológicas, el compromiso del Gobierno de la República y de la Dirección General del IMSS enriquecen el espíritu de los colaboradores del CIVIOR, teniendo actualmente a más del 90% de la nómina de investigación inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores y 38 publicaciones científicas en revistas de renombre a nivel internacional. Esta inversión tecnológica con monto de 25 millones de pesos posiciona al Instituto Mexicano del Seguro Social a la vanguardia en investigación en salud, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad mexicana y al estudio de nuevos tratamientos médicos en todo el mundo. Bueno, buenos días de nuevo. Ahora voy a presentar... Gracias. 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 Bueno, esto es... Quisiera darles un breve recorrido por lo que... los integrantes de este centro de investigación. Yo soy director del centro de investigación desde el año 2009 y desde entonces hemos hecho planes para orientar nuestra investigación hacia resolver algunos de los problemas más importantes que aquejan a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta primera presentación voy a hacer un breve recorrido por esas líneas de investigación y sobre quiénes son las personas que hacen esos procesos. Porque finalmente la investigación no somos los edificios, sino somos esas personas que hay en cada uno de estos procesos. Para empezar, quisiera recordarles que estamos ubicados al interior del Hospital General de Zona Número 5, que está ubicado en Metepec, en el municipio de Atlixco, en Puebla, una región muy agradable, muy cerca del volcán, de Pocatépetl. Y aprovecho aquí para hacer un reconocimiento de que somos una parte integral del órgano de operación administrativa descentralizada en Puebla, con quien tenemos muy buena relación en procesos administrativos oficiales. Y eso nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo adecuadamente dentro de la institución. Nuestro centro de investigación está formado por una dirección y dos áreas de investigación clínica propiamente. El grupo dirigido por el doctor Ricardo Pérez tiene el laboratorio de fisiopatología de enfermedades crónicas, donde se estudia prácticamente diabetes y procesos metabólicos, alteraciones metabólicas, obesidad, y están interesados en el control de este proceso. Están ubicados en una unidad médica familiar en el centro de la ciudad de Puebla. El doctor Mario García Carrasco y la doctora Claudia Mendoza forman el laboratorio de enfermedades autoinmunes, que originalmente estaba en el Hospital General Regional número 36, pero a partir del sismo de 2017 tuvieron que cambiar su ubicación por problemas estructurales en ese hospital y están actualmente en la UMAE, en el centro de la ciudad. Los otros laboratorios estamos totalmente ubicados en ETP, que hacemos investigación biomédica prácticamente, con enfoques que van desde lo muy básico, generación de conocimiento universal, útil, desde muchos aspectos que los veamos, hasta conocimiento muy preciso que pudiera ser aplicable a la atención médica. No hacemos una separación en este tipo de conocimiento, sino trabajamos prácticamente en todos los sentidos que la ciencia nos permita para buscar alternativas de solución hacia los problemas que aquejan a nuestra población. Y estos laboratorios están, somos seis laboratorios, el laboratorio de biología celular, dirigido por la doctora Maricruz Anaya, en el cual están la doctora Paulina Cortés, Guadalupe Delgado, la doctora Paola Maicote. El otro grupo es el grupo de biología de la reproducción, dirigido por Juan Carlos Flores. El otro trabaja prácticamente alteraciones reproductivas asociadas a obesidad, asociadas a otros problemas de fecundación. El grupo dirigido por la doctora Verónica Vallejo, se estudia la biología molecular, la glicobiología del cáncer cervicuterino, la distribución de virus de papiloma, y la apoya en este grupo la doctora Patricia Martínez, que es una cátedra con ACIT desde hace tres años. En el grupo de biotecnología está la doctora Fabiola Domínguez, apoyada por el químico Benito Montes, y un grupo de estudiantes en la búsqueda de nuevos fitofármacos. El grupo más reciente en nuestro centro de investigación es el formado por la doctora Rosana Pelayo, quien se mudó de la unidad de investigación médica en enfermedades oncológicas al CIVIOR en 2017. Y se ha integrado bastante bien, y es un orgullo para nosotros tenerlo aquí, dirigiendo estudios sobre leucemias, sobre cáncer infantil en general, y actualmente sobre COVID. Y finalmente el grupo de virología, dirigido por el doctor Gerardo Santos, en los cuales está la doctora Francisca Sosa, que trabaja hepatitis virales, y el químico Luis Márquez, que está a punto de obtener su doctorado, trabajando con el virus de influenza. Entonces, rápidamente las líneas de investigación del grupo de biología celular, son la biología celular y estructural del cáncer de mama, se estudia la participación del metabolismo controlado a nivel mitocondrial, los cambios que ocurren en la célula cancerosa, se hacen estudios de epidemiología, cáncer de mama, dirigidos por la doctora Paulina Cortés, que ahorita vamos a escuchar sus resultados, se identifican nuevos biomarcadores de diferentes índoles, proteínas, genes, procesos bioquímicos que ocurren a nivel de la célula, de tal manera de contribuir al conocimiento de los cambios que ocurren en el cáncer. Y estos resultados los vamos a escuchar en una presentación próxima de este grupo. Por otro lado, tenemos el grupo de la doctora Verónica Vallejo, quien, acompañado por Patricia Martínez, estudia y otros personal de SIVIOR y un gran grupo de estudiantes de maestría, licenciatura, doctorado, servicio social en medicina, es un gran grupo este, dirigido por Verónica Vallejo, en el cual se estudia principalmente la glicobiología del cáncer como parte de los mecanismos que se alteran durante el proceso de transformación maligna y lo asocia al proceso de infección por virus de papiloma. Entonces, sus estudios integran varias vertientes y la meta es identificar nuevos marcadores que puedan ser utilizados para diagnosticar tempranamente el cáncer, pero también para analizar cuál es la respuesta al tratamiento que se les da en las unidades médicas de alta especialidad. Su trabajo va muy asociado de los grupos de oncología en la unidad médica de alta especialidad en Puebla. Por otro lado tenemos el grupo de laboratorio de biología de la reproducción que es dirigido por el maestro Juan Carlos Flores en el cual está estudiando prácticamente los procesos detallados de fertilización, las interacciones entre los ametos, los procesos moleculares, pero a la vez están estos modelos biológicos le han permitido meterse a la búsqueda de nuevos fármacos que regulan la fertilidad y como caso extraordinario han identificado algunos que son capaces de modular la fertilidad, de preservarla, pero a la vez de generar cambios en la hipogénesis que dan una buena opción terapéutica para el control de la obesidad sin dañar el sistema nervioso, sin dañar otros órganos. Entonces es una línea muy interesante. También estas moléculas que están estudiando tienen un efecto sobre células cancerígenas. Entonces estos modelos murinos que están utilizando las moléculas son una buena opción para seguir haciendo investigación en este sentido. en los laboratorios de tipo clínico como el laboratorio de fisicopatogenia de las enfermedades crónicas que es dirigido por el doctor Ricardo Pérez Fuentes en el cual está asociado con un grupo de investigadores que fueron en algún momento formados por él y que actualmente son investigadores de prácticamente de la Universidad Autónoma de Puebla pero que junto con él laboran en la unidad médica familiar haciendo investigación sobre el metabolismo del cáncer el control metabólico factores como el contenido de sodio en la dieta el efecto en el desarrollo de la obesidad la hipertensión y la diabetes y sus consecuencias entonces es un grupo que nos presentará sus resultados próximamente yo me imagino no me equivoco en junio en el cual nos va a mostrar los avances de sus investigaciones y finalmente el grupo de enfermedades de tribunes dirigido por el doctor Mario García Carrasco que está pronto de jubilarse la doctora Claudia Mendoza que trabajan con una cohorte de pacientes con lupus eritemasos y estudiando diferentes aspectos metabólicos biológicos que afectan la calidad de vida y pues el desenlace o el seguimiento de estos pacientes el grupo de biotecnología ahorita vamos a escucharlo en la voz doctora Fabiola Fabiola Domínguez prácticamente se dedica a la identificación purificación de compuestos de origen natural y en diferentes con diferentes aspectos médicos funciones neuroprotectoras antidepresivas antitumorales desde hace unos cinco años seis años está metida con el grupo de investigación en virología en el desarrollo de nuevos compuestos antivirales que ha sido muy productiva esa interacción y es un grupo que recibe muchas solicitudes de ingreso de muchachos que quieren trabajar con nuevos medicamentos lamentablemente pues no tenemos tanto espacio como para recibir a todos pero es muy atractivo ese grupo y la doctora Rosana Pelayo trabaja con un grupo de jóvenes muy talentosos en su línea de investigación sobre leucemia linfoblástica aguda en los cuales ve aspectos relacionados con los trasplantes el trasplante maripoietico la caracterización de células únicas a través de citometría de separación por sorte por citometría de flujo actualmente está emitida en el proceso de caracterización de las células que se activan durante la enfermedad por SARS-Coronavirus en lo que se llama la hematopoides emergente que es ella ha presentado varios seminarios ante la coordinación de este tipo entonces es ampliamente conocida la doctora Ana Pelayo yo pensé que había terminado con los grupos y el grupo de investigación dirigido por el doctor Gerardo Santos en esta esquirita que trabaja sobre la patogenia de las enfermedades virales y su actualmente su línea principal de investigación es el desarrollo de fármacos antivirales en fin esto es este es el personal que trabaja algo que caracteriza a nuestro grupo nuestro centro de investigación es esta vinculación muy estrecha que tenemos con la atención médica en varias partes somos reconocidos por esa interacción somos reconocidos por eso por la propia las propias autoridades de la nuestra delegación porque hemos establecido un programa de mutua comunicación de interacción muy estrecha con diferentes unidades desde unidades médicas familiares empezando por la UMF2 donde tenemos un laboratorio de Sibior siguiendo por otras unidades médicas familiares como la 20 que se llama la Margarita que es una interacción muy grande en diferentes aspectos con el hospital general regional pero también con otras unidades de segundo nivel tanto en Puebla no se diga la interacción que tenemos en diferentes temas con el hospital de Metepec pero también en Tehuacán Tlaxcala y en particular con la unidad médica de alta especialidad tenemos diferentes aspectos que resaltar como el nuestro papel en el trasplante renal en la identificación de citomegalovirus la identificación de células en estudios hematológicos en banco de sangre interacciones para la identificación de virus o epidemiologías particularmente en virus hepatitis B infecciones ocultas por este virus en infecciones virales hemos llevado una estrecha comunicación en la respuesta al tratamiento en hepatitis C ver ver qué paciente puede responder cuál no cuál cuál se le debe cambiar el tratamiento de acuerdo a la a la cepa de virus que tenga presente al genotipo etcétera ha sido una interacción de muchos años que nos que y la estrechez de esa relación nos ha permitido dar opiniones sobre la evolución de pacientes y ver que la la investigación que hacemos tiene un sentido en la atención médica eso es eso es primordial para nosotros entonces así tenemos diferentes aspectos hemos incrementado nuestra interacción con con el área de oncología en los dos aspectos que nos ahorita nos llaman mucho la atención cáncer de mama y cáncer cerebro perino hemos recibido también especialistas médicos del área de neumología para hacer estudios sobre asma entonces este esa es esa es nuestra interacción el nuestro secreto que no es ningún secreto es que no buscamos no somos buscadores de muestras no somos investigadores que van y piden muestras sino somos buscamos colaboradores en cualquiera de las unidades y y realizamos reuniones de interacción que nos permiten intercambiar intereses conocer las dudas preguntas que cada médico tiene acerca de su problema y analizarlo en conjunto hacer propuestas para para investigar y obtener soluciones en algunos casos entonces así también estamos involucrados en una red sobre investigación sobre dengue actualmente ya hay se ha hecho mucho y en en lo que se llaman las redes institucionales investigación sobre cáncer que para nosotros para algunas personas creen que no no tienen sentido pero pero para nosotros son unas redes de comunicación en las cuales participan tanto investigadores como personal médico radiólogos personal que se dedica a la terapia enfermeras hay 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 una multitud de personajes que que participan en estas redes que me parece que no deberíamos frenarlas y deberían continuar con el nombre que quieran pero me parecen muy útiles al desarrollo y en este sentido les yo les quiero platicar muy muy rápidamente de algunos aspectos de un este programa que desarrollamos hace 10 años ya casi desde que yo ingresé a la dirección busqué un tema que nos uniera a todos los investigadores y el que surgió por diferentes aspectos pues fue el del cáncer y entonces sabemos que el cáncer es un problema una alta prioridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene un impacto en diferentes aspectos desde desde el costo que es oneroso para la institución hasta los aspectos de dificultades en el diagnóstico fallas en el tratamiento el gasto en hospitalización etcétera y todos los que tienen que ver directamente con la salud de la persona su calidad de vida la afectación social psicológica emotiva que tiene en una familia cuando hay una persona con cáncer entonces hay muchos motivos por los cuales este problema tiene que ser abordado y nosotros lo tomamos como una línea principal al principio créanme que no fue tan fácil no es nada más organizar un programa ya había que convencer a los propios investigadores de SIDIOR de tener un punto común de acuerdo hacia dónde dirigir nuestros entusiasmos y entonces hemos diseñado este programa muchas de estas cosas son planes muchas de estas cosas ya están en camino dijimos vamos a hacer laboratorios de investigación vamos a fortalecer los laboratorios de investigación biomédica que es nuestro fuerte actual hemos hecho estudios de genómica hemos empezado estudios de metabolismo mucha información actualmente estamos avanzando en el área de citómica conocer mucho a fondo muy a fondo la la célula cancerosa para para aportar puntos de de estudio y puntos de de bloqueo de su desarrollo también tenemos colaboraciones importantes con otras universidades para desarrollar biotecnología desde la biotecnología de plantas de productos de origen natural que desarrollamos en Sibior pero también interacciones con diferentes universidades que hacen nanotecnología desarrollo de biosensores de oro de diferentes componentes para identificar de manera distinta más sensible más óptima a las la presencia de células tumorales en los tejidos en circulación etcétera estamos ahorita orientando estos puntos la inmunoterapia a partir del conocimiento de moduladores de la respuesta inmune poder diseñar una terapia dirigida hacia las específicamente sobre la célula tumoral sin afectar las células normales estudios con físicos del INAOE del Instituto de Astrofísica y en Puebla para para desarrollar una terapia fotodinámica dirigida contra la célula tumoral etcétera entonces tenemos aquí un grupo de estrategias de detectar cambios a nivel de genes cambios a nivel de microarreglos este punto de los microarreglos de tejidos se ha fortalecido recientemente con un financiamiento obtenido por el por la doctora Verónica Vallejo representación de todo el grupo que que ha permitido estimular y y tener una mejor infraestructura para estos para el desarrollo de estos estudios que nos permiten hacer al mismo tiempo una gran cantidad de muestras y esto es un avance en el en los estudios poblacionales ¿no? con pocos reactivos hacer una una gran cantidad de muestras esto que todas estas tecnologías que en las que nos estamos involucrando quisiera decir en este momento que la queremos poner a disposición de todos los investigadores del instituto para si ustedes tienen preguntas precisas que responder acérquense a nosotros nuestras instalaciones están hechas para que la use todo el personal del instituto así como la ponemos a disposición del personal médico también lo ponemos a su disposición que sepan que en el CIVIOR se abren las puertas a cualquier estudio sin sin restricciones ¿no? y y estamos en desarrollo de un área de análisis estratégico le llamamos así donde se donde se maneje la información epidemiológica las todas las bases de datos clínicas donde podamos diseñar modelos de intervención donde donde se puedan aplicar modelos de predicción y prevención de la enfermedad todo esto está en proceso está de la mano de un área de bioinformática aquí aquí se han hecho estudios aislados nuestros grupos diferentes grupos hacen modelaje molecular hacen minería de datos y vamos a entrar a lo que se llaman las redes moleculares en salud y enfermedad proponer toda esa una red de comunicación de esta información de tal manera que podamos identificar más pronto blancos terapéuticos que nos permitan avanzar en el control del cáncer y de otras enfermedades por supuesto quisiéramos tener un área de laboratorios de investigación clínica donde hubiera médicos especialistas en cáncer esto es una idea que le hemos propuesto a la a diferentes administraciones de la delegación ha habido muy buenos avances de pronto las condiciones cambian en el país por diferentes procesos y se viene abajo pero nosotros no hemos parado nuestra intención y lo seguimos proponiendo y en algún momento vamos a tenerlo porque así somos nosotros y esto nos va a llevar al tener estos laboratorios de investigación clínica queremos tener un área que tenga un carácter un enfoque de investigación traslacional donde la información generada a través de procesos de investigación sea aplicada en forma precisa pronta con buen tiempo a la terapia personalizada y para lograr estos tres puntos pues se requiere un programa de formación de investigadores que tengan ese enfoque traslacional los investigadores que se han formado en el instituto mexicano del seguro social a lo largo de los años tienen un enfoque de gran apego a la investigación clínica al conocimiento de la importancia de nuestra institución en los procesos de salud tienen un compromiso con la salud que creo que no debemos dejarlo de lado y tenemos que retomar esa formación de investigadores en área médica y biomédica pero también tenemos que generar ese enfoque traslacional de que generen información que en poco tiempo llegue a los pacientes ese es nuestro este es nuestro programa muy rápido hemos trabajado muy intensamente en el fortalecimiento de la infraestructura no estamos esperando a que llegue en el plácito del cielo en muchos aspectos se ha trabajado en el fortalecimiento del equipo para los microarreglos de tejidos equipo para el estudio del metabolismo del cáncer en estudio de purificación de moléculas en la implementación de tecnologías modernas de análisis celular de análisis genético etcétera y recientemente estamos trabajando ahorita hicimos un cambio en instalaciones instalaciones académicas las seguimos para recibir el laboratorio de citómica del cáncer infantil y ahorita con la pandemia pues están metidos en el estudio de la citómica en COVID entonces estamos por abrir esta área nueva que se ve ya al fondo que va a ser la puerta de entrada al centro de investigación biomédica de Oriente para esto pues hemos conjuntado el dinero de todos cada uno de nosotros en sus esfuerzos particulares que ha tenido a lo largo todo el tiempo ha comprado equipamiento pero cuando compramos un equipo en Sibior no pensamos en el proyecto de Julio en el proyecto de Gerardo de Verónica pensamos en la aplicación que va a tener ese dinero a todos los proyectos de Sibior y hacemos discusiones en conjunto para llegar a definir qué es qué es lo que necesitamos qué es lo que necesitamos qué podemos aplicar qué información nos va a dar y tratamos de que ese equipamiento nuevo sea de utilidad en Sibior todo es una oportunidad para todos en todo momento en algún momento el hospital tenía este hueco al final abrimos una puerta a través de estas paredes a través de los muros que ponen las administraciones recorrimos el largo camino para tener un laboratorio de bioseguridad que actualmente está siendo utilizado en estudios sobre COVID no nos hemos detenido hubo algunos eventos que ocurrieron en Sibior como robos y otras cuestiones desagradables a mediados del año pasado que nos sacaron de la jugada algunos de nosotros pero los investigadores es lo bueno de trabajar en un pensamiento dirigido hacia algún punto han sacado la casta el grupo de Gerardo Santos el grupo de Rosana Pelayo sus estudiantes y pues seguimos adelante muchas gracias ahora voy a dar paso a a la doctora Paulina Cortés que nos va a placer si tienen alguna duda al final con mucho gusto la resolveré adelante Paulina muchas gracias Julio pues entonces ahora voy a compartir mi pantalla ok muchas gracias pues sí entonces con este preámbulo tan interesante que nos platica el doctor Julio yo les voy a hablar de este trabajo sobre las comorbilidades asociadas al cáncer de mama en las derechohabientes del IMSS en Puebla como bien explicó el doctor Julio este es uno de los esfuerzos para estar vinculados a los problemas de salud directamente de nuestra región entonces hemos integrado un grupo de trabajo que se conforma no sólo de los investigadores en cáncer de mama del Sibior sino también nos hemos acercado a los distintos niveles de atención de salud en el IMSS en Puebla concretamente hemos colaborado bastante con el la UMAE hospital de especialidades de Puebla que atiende cáncer de mama ahí en el departamento de patología y de oncología quirúrgica tenemos importantes colaboradores como los que están aquí y además estamos trabajando también con colaboradores de unidades de medicina familiar del IMSS en Puebla porque lo que estamos tratando de hacer es conformar una cohorte de pacientes con cáncer de mama para la que conozcamos información de tiempo atrás y que pueda ser también prospectiva la UMAE de Puebla atiende pacientes con cáncer de mama también del estado de Tlaxcala entonces tenemos ya colaboradores en Tlaxcala que también participan y no quiero dejar de mencionar a este destacado grupo de médicos pasantes de servicio social y de colaboradores de posgrado que han participado en este trabajo y bueno este es mi correo electrónico para comunicación como ustedes saben la obesidad aumenta el riesgo de cáncer aquí en este diagrama les muestro 13 distintos tipos de cáncer que aumentan su riesgo con obesidad y está destacado aquí el cáncer de mama en cuanto aumenta el riesgo depende mucho del tipo de cáncer que se observe por ejemplo para cáncer de esófago de estómago de hígado de riñón de endometrio las personas con obesidad tienen el doble o más de riesgo de desarrollar el cáncer aquí está destacado el cáncer de mama el cáncer de mama aumenta más o menos en 20 a 40% en las mujeres obesas sobre todo si son postmenopáusicas y los mecanismos que subyacen a esto tienen mucho que ver con la aromatización de los estrógenos en los tejidos grasos incluso después de la menopausia y que funcionan como factores de crecimiento para algunos tipos de cáncer de mama y también el aumento en otros factores de crecimiento que se dan con la obesidad como por ejemplo la insulina el factor de crecimiento parecido a insulina se habla también y se estudia de la leptina y además parece haber efectos sobre inflamación que ocurren con la obesidad los pacientes obesos tienen obesidad de bajo grado pero crónica y efectos sobre el sistema inmune que ahora están quedando muy patentes con la pandemia de COVID estos efectos afectan tanto a las células cancerosas como a los nichos en donde estas surgen y se desarrollan por lo que el estudio de la obesidad es sumamente importante en el cáncer además sabemos que la obesidad es un problema que crece y crece y que nuestro país es puntero desafortunadamente en la pandemia de obesidad entonces con esto en mente y sabiendo también que la obesidad no es la única enfermedad crónica que está muy prevalente en nuestra población nos enfocamos a estas preguntas de investigación ¿qué enfermedades crónicas se presentan como comorbilidades en mujeres con cáncer de mama y cuáles de estas patologías contribuyen al riesgo de desarrollar cáncer de mama? y esto nos lo preguntamos en el contexto de una cohorte retrospectiva de pacientes con cáncer de mama que hemos estado integrando se trata de una cohorte recopilada en los últimos ocho años que se ven aquí y que actualmente contiene dos mil 528 pacientes como les decía son predominantemente de Puebla pero también hay un 10% de pacientes de Tlaxcala como pueden ver el número de casos de cáncer de mama por año en la UMAE del IMSS en Puebla ha fluctuado pero se mantiene alrededor de 300 casos por año y es muy importante destacar que nuestro objetivo es poder recabar todos los casos de cáncer de mama que se traten en el IMSS en Puebla o sea no estamos haciendo una selección de cuáles recabar y cuáles no el criterio de selección es que se tenga registro de que ellos de que alguno de estos casos ha sido tratado en el IMSS en Puebla para poder observar sus características generales entonces como parte del diagnóstico general de cómo es la mujer con cáncer de mama hemos decidido tratar de conocerla integralmente para que eso pueda guiar nuestras líneas de investigación como decía el doctor Julio Reyes y bueno en el contexto de esa corte les voy a platicar hoy qué es lo que pasa con relación a las comorbilidades que estas mujeres presentan pero como podrán imaginarse pues tenemos una riqueza de datos no sólo en relación a las comorbilidades sino a varios otros factores de riesgo y a la evolución y mortalidad de estas pacientes que nos permiten muy bien entonces saber cuáles son las mayores áreas de oportunidad y enfocar nuestras líneas de investigación hacia ellas entonces si vemos cómo ha fluctuado el número de casos de cáncer de mama en Puebla en el IMSS en Puebla y podemos desglosar estos por edades en donde las edades más tempranas estarían en la base y después vamos hacia las tardías podemos ver que no ha habido grandes cambios en la distribución por edades si ahora asociamos esas edades en grupos más grandes por ejemplo separando a las mujeres de 64 años y menos en azul contra las de 65 y más podemos ver que una gran proporción de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en Puebla en el IMSS en Puebla son jóvenes tienen menos de 64 años y ahora lo estoy desglosando en tres grupos en donde esta franja muy amplia que contiene el 75% de la cohorte son mujeres de 40 a 69 años entonces de estas mujeres y sus comorbilidades es de los que les voy a hablar también quisiera decirles cómo se distribuyen los tipos de cáncer de mama la mayoría de los cánceres de mama que se están diagnosticando son en mujeres postmenopáusicas 62% 22% sabemos que eran premenopáusicas al momento de diagnóstico y para algunas desconocemos el estado con relación a la menopausia principalmente porque hay una gran cantidad de mujeres que han recibido histerectomías en torno a la edad pero antes de dejar de menstruar entonces no sabemos en ellas cuándo se iba a instaurar biológicamente la menopausia la mayoría 86% de los casos de cáncer son de tipo ductal infiltrante y aquí tenemos la distribución por subtipos inmunohistoquímicos esta rebanada muy grande en amarillo son los tumores positivos a estrógenos y al receptor de estrógenos y negativos a GER2 representan los luminales son el 53% de la cohorte los triple negativos representan el 20% y aquí están ubicados los positivos a GER2 que son en conjunto 27% y ahora aquí vemos las edades al diagnóstico de estos distintos cánceres podemos ver que hay una tendencia a que los triple negativos se presenten en pacientes más jóvenes y también los positivos a GER2 sobre todo si son negativos al receptor de estrógenos bueno regresemos a las edades una característica muy clara y importante de la cohorte de Puebla y que también se traduce a los datos de cáncer nacionales es que las mujeres al diagnóstico de cáncer de mamas son más jóvenes en México que en países desarrollados como Estados Unidos la edad promedio y también la media de edad al diagnóstico la mediana de edad al diagnóstico perdón es de 56 años en nuestra cohorte en Puebla mientras que en Estados Unidos es de 62 años y esto se traduce en que tenemos una gran proporción 11% de casos en pacientes antes de los 40 años más jóvenes que 40 años entonces ellas quedan fuera de los tamices por mastografía por ejemplo y 23% o sea casi una cuarta parte de las mujeres con cáncer de mama diagnosticado en Puebla son menores de 45 años y aquí vemos esta gran rebanada en donde 74% de los casos como les decía antes quedan ubicados en 3 décadas de la vida las mujeres en los 40 en los 50 y en los 60 y aquí lo podemos ver correlacionado con la pirámide poblacional en donde estas barras esta es la pirámide poblacional en México vamos a quitar todavía ese recuadro para que lo puedan observar en donde aquí está la base que es amplia y después se acorta hacia los adultos mayores y esta es la distribución por edad de los casos de cáncer de mama que nosotros hemos caracterizado entonces aquí podemos ver que las barras que aportan más son más casos o están distribuidas en las edades como les decía de los 40 a antes de los 70 años y esto sí es bastante distinto a lo que ocurre en el primer mundo en donde en parte por la distribución de las pirámides poblacionales del primer mundo que tienen más adultos mayores también tienen una mayor proporción de casos de cáncer en general y de cáncer de mama en particular en adultas mayores y aquí nosotros estamos viendo más bien el problema desplazado a edades menores entonces ahora ya entrando en hablarles de las comorbilidades cuando ¿por qué les hablé tanto de la edad? cuando uno considera hacer análisis de comorbilidad y de cómo contribuyen las comorbilidades al riesgo de enfermedades es muy importante no perder de vista la edad porque la prevalencia de las enfermedades crónicas en la población general tiene una alta dependencia de la edad aquí vemos los datos de la ENSANUD 2018-2019 en donde se ve el porcentaje de obesidad con la edad el porcentaje de diabetes con la edad y el porcentaje de hipertensión con la edad se puede ver que las enfermedades crónicas en la población general aumentan con la edad y el caso más claro es el de la hipertensión podemos ver que a partir de los 50 años el 30% de los mexicanos y aquí están hombres y mujeres son hipertensos a partir de los 60 años aproximadamente el 30% de los mexicanos y mexicanas son diabéticos y la obesidad tiene un pico más temprano que después baja a partir de los 30 años casi de los 20 ya el 30% de la población de adultos mexicanos es obeso entonces si recuerdan les dije que las mujeres de 40 en la década de los 40 de los 50 y de los 60 años son las que tienen más representatividad en nuestra cohorte de mujeres poblanas con cáncer de mama entonces justo las vamos a estar encontrando en estos grupos de edad que destaque aquí en rojo que en donde hay la mayor prevalencia de obesidad en la población general y en donde la diabetes y la hipertensión van en aumento entonces que encontramos en la cohorte de cáncer de mama encontramos que la gran mayoría de las pacientes 92% tienen alguna comorbilidad solo 8% no presentan comorbilidad y que las edades son diferentes significativamente distintas entre las pacientes con comorbilidad y sin comorbilidad las pacientes sin comorbilidad son más jóvenes como se ve en la población general cuando analizamos qué comorbilidades están mayormente representadas en esta gran rebanada de la cohorte encontramos que 49.4% de los casos de cáncer de mama tienen obesidad 33.8% sobrepeso y este es el índice de masa corporal promedio de la cohorte 35% de las pacientes con cáncer de mama son hipertensas 20% tienen diabetes 18% presentan patología de hígado y vías biliares aunque este está un poco sobre representado porque a la mayoría la gran gran mayoría de estas pacientes de la cohorte se les hace ultrasonido de hígado y vía biliar para descartar metástasis hepáticas y tenemos una gran proporción también de pacientes con otras comorbilidades y que está representado en otras estas comorbilidades que ven aquí 7% tiene dislipidemias 5% tiene hipotiroidismo enfermedad cardiovascular 4% enfermedad gastrointestinal que sobre todo herge gastritis colitis también cerca del 4% patología musculoesquelética como osteoporosis osteoartritis enfermedad renal depresión ansiedad EPOC hipertiroidismo o asma son lo más representado en esta barra de otros y como pueden ver ustedes si sumamos todos estos porcentajes pues nos queda mucho más que el 100% lo cual ejemplifica que en estas pacientes con comorbilidad la mayoría de ellas tienen más de una comorbilidad y las combinaciones más frecuentes se forman entre obesidad sobrepeso y las demás hay muchas pacientes con peso anormal o sea peso mayor al adecuado e hipertensión o obesidad sobrepeso y diabetes y aproximadamente la tercera parte de esta gran rebanada amarilla tienen tanto obesidad sobrepeso hipertensión y diabetes obesidad o sobrepeso más hipertensión más diabetes entonces es una población con una gran cantidad de comorbilidades ahora aquí comparé cómo está las pacientes con cáncer de mama de nuestra cohorte contra la prevalencia de comorbilidades en la población general y estos son datos de la ensalud nuevamente pero sólo para las mujeres entonces podemos ver que aquí tenemos primero las barras por edad de obesidad más sobrepeso encimadas y podemos ver que justo en las décadas de la vida de las que les hablé 40, 50 y 60 años hay una gran cantidad de mujeres en la población general con sobrepeso o obesidad y una muy pequeña proporción que es en estos tres grupos menor al 15% de mujeres con peso normal y eso se ve también en nuestra cohorte de cáncer de mama entonces en parte las comorbilidades que nosotros encontramos están siendo traducidas o translucen de lo que ocurre en la población general en diabetes aquí tenemos la cohorte de cáncer de mama y los demás son los datos de ensalud para mujeres podemos ver que las pacientes con cáncer de mama de nuestra cohorte tienen una prevalencia de diabetes al diagnóstico parecida a lo que ocurre entre los grupos etarios que más están representados en la cohorte y también así para hipertensión entonces hasta aquí a pesar de esta gran cantidad de comorbilidades que se encuentran en las pacientes con cáncer de mama la comparación con los datos poblacionales no nos permitían decir si estas comorbilidades parecían estar aportando una gran cantidad de riesgo o no de forma que lo que hicimos fue un análisis de riesgo relativo con casos y controles y aquí les muestro todavía resultados preliminares en donde hemos pareado mil casos de la cohorte de cáncer de mama con mil controles y ahí entre los controles han sido muy muy importantes trabajar con las unidades de medicina familiar del IMSS en Puebla para tener controles hemos también realizado algunos protocolos en donde invitamos a participar a las mujeres que acuden a realizarse mastografías a las UMF y se les capta una gran cantidad de datos sobre su estilo de vida factores de riesgo y su historia clínica y entonces como controles estamos incluyendo a pacientes que tienen Virrats 1 2 y aquellas 3 en donde se ha descartado cáncer entonces encontramos en el análisis de riesgo relativo que la obesidad tiene un riesgo aumentado que vemos aquí este es el riesgo y el intervalo 95% de confianza estas dos son mediciones para la obesidad y la primera es para el total de la muestra y después separando solo a las mujeres postmenopáusicas entonces estos la obesidad en nuestro estudio de casos y controles aportó un riesgo relativo para el desarrollo de cáncer en comparación con los controles y que es mayor en postmenopáusicas pero que se observa desde el total de la muestra y lo mismo encontramos no perdón para sobrepeso únicamente no encontramos lo mismo ahí el riesgo no fue significativo no encontramos un riesgo cuando vemos en conjunto sobrepeso u obesidad tampoco es significativo aunque probablemente para las pacientes postmenopáusicas al aumentar un poco nuestra muestra pudiera llegar a serlo y todavía nos encontramos aumentándola la diabetes no aporta riesgo y la hipertensión si sale significativamente como con riesgo aunque aquí tenemos todavía que separar los datos porque muchas de las mujeres hipertensas son además obesas entonces probablemente sea en parte un correlato de la obesidad y bueno en el análisis de riesgo relativo relativo con casos y controles quizás me faltó decirles que estamos siendo muy cuidadosos para parear muy bien a nuestra población iniciamos pareándola por edad y todavía nos falta parear bien por el estado en relación a la menopausia y nos encontramos haciendo modelos también para ver cómo se comportan estos factores de riesgo y otros en relación a los subtipos de cáncer de mama como veían ustedes las edades de los subtipos son parecidas si tenemos una tendencia a que hay más mujeres con cáncer de mama triple negativo y GER2 positivo a edades más tempranas pero también tenemos bastante cáncer de mama dependiente de estrógenos a edades tempranas entonces ahí el el panorama está siendo un poquito más difícil de desentrañar pero hacia allá vamos en concreto entonces como resumen y conclusiones les ofrezco estas 10% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en los últimos 8 años en el IMSS de Puebla son menores de 40 años y no entran dentro del programa de tamiz por mastografía entonces es muy importante diseñar estrategias para saber cómo identificar a esas mujeres por sus factores de riesgo los factores de riesgo de ellas requieren mucho estudio y no me enfoqué en ese tema hoy a lo mejor en otra ocasión se los puedo compartir pero tienden a ser los heredofamiliares y los ginecobstétricos aunque no toda la población con esta edad temprana y cáncer de mama entra dentro de esa descripción y será sumamente importante caracterizar ahí factores de riesgo luego la idea principal de esta presentación que fue que 9 de cada 10 mujeres con cáncer de mama tienen comorbilidades en su mayoría son metabólicas importantemente la obesidad y el sobrepeso y entonces se requieren tratamientos que aborden en conjunto el cáncer de mama y las condiciones metabólicas porque prácticamente toda paciente 9 de cada 10 mujeres que trata el médico con cáncer de mama tiene además comorbilidad metabólica entonces justo de esto nos va a empezar a hablar ahora la doctora Fabiola Domínguez y hay otros abordajes en el CIVIOR que están enfocándose a esto en mi grupo de trabajo también tenemos algunos estudios enfocados a entender el metabolismo del cáncer de mama en condiciones de obesidad y los factores de transcripción que controlan el metabolismo en las células de cáncer de mama y bueno como tercera encontramos en un estudio de casos y controles que la obesidad aumenta de 20 a 30% el riesgo de cáncer de mama con mayor efecto en pacientes postmenopáusicas esto es parecido debo decir muy parecido a lo que se ha encontrado en otras cohortes y entonces en cierta forma valida nuestra cohorte bueno y les dejo con la diapositiva del grupo de trabajo y le doy la palabra a la doctora Fabiola Domínguez que ahora nos hablará sobre fármacos que podrían interaccionar con la adipogénesis gracias muchas gracias paulina adelante Fabiola por favor muchísimas gracias voy a compartir mi pantalla aquí estamos bueno estamos un poquito pasados de tiempo me iré un poco rápido creo que lo más importante en esta fase es dejar claro el abordaje que estamos haciendo entre la clínica y la investigación básica antes que nada un saludo a todos ustedes debido a la pandemia este es un buen un buen momento para saludar a todos los compañeros investigadores y ver que están presentes los camis hospitales etcétera entonces ya que se vio el abordaje que se presenta en esta lo hemos leído muchísimo en artículos que está muy relacionado el cáncer con el sobrepeso y la obesidad ahora en esta corte que nos presenta la doctora la doctora paulina nos damos cuenta claramente que más casi el 50% de las pacientes con cáncer de mama presentan sobrepeso y obesidad es la comorbilidad más importante y lo que les voy a explicar enseguida es mucho relacionado al por qué y cómo lo estamos abordando buscando utilizando el target terapéutico para la búsqueda de algunas moléculas que nos pudieran ayudar por eso es que el título es búsqueda de nuevas moléculas con actividad sobre el tejido de pozo esta obesidad pues básicamente todos sabemos que las principales razones son por un gasto muy poco gasto energético con un alto consumo de calorías hay otras índoles de predisposición o enfermedades endócrinas pero básicamente es por un alto consumo de calorías y un bajo nivel de gasto energético entonces se acumula esto lo que se ha llevado en los programas es un cambio de hábitos alimenticios se han llevado algunas cosas como impuesto al refresco el etiquetado frontal pero desde el año de los 80 más o menos se ha duplicado muchísimo la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad siendo una de las principales patologías de atención conjunto con todo lo que se llama síndrome metabólico que básicamente es alteración de triglicéridos presión arterial alta sobrepeso diabetes mellitus tipo 2 entonces anteriormente se creía que el tejido adiposo era solamente un tejido inerte ahora se sabe que es un tejido endócrino que es endócrino que va a liberar hormonas que son fundamentales y muy importantes para la regulación de muchísimas no solamente para síndrome metabólico también para este tema que estamos viendo que es cáncer entonces se basa la obesidad en índice de masa corporal hay artículos que nos dicen y lo estamos viendo en la realidad en México que estos cambios de hábitos alimenticios y el ejercicio si se dejan en un año se vuelve a tomar el peso que se tenía no tiene que ser un hábito permanente el porcentaje nos habían hablado en esta tabla la doctora Paulina que básicamente y nos pasa también con COVID está muy centrado en esta edad que es una edad a partir de los 30 años aumenta muchísimo el porcentaje de sobrepeso y obesidad y lo estamos viendo y esto también aplica para cáncer en la siguiente diapositiva en la cohorte de Puebla que es muy muy similar a lo que nos da Ensanud en su encuesta de 2018 la encuesta nacional de salud y nutrición ¿por qué? porque se basa en esta área el índice de mujeres que tienen sobrepeso y obesidad y ocurre lo mismo con cáncer de mama en la corte de Puebla esto mismo nos dice la estadística de la encuesta que nos dice que a partir de esta edad es como va aumentando el nivel de obesidad y de sobrepeso y sobre todo a partir de los 35 años y esto va a impactar definitivamente sobre cáncer de mama de hecho para COVID algunos compañeros colegas extranjeros decían está bien su estadística porque afecta tanto a las personas jóvenes cuando ellos están en Europa y impacta más a personas de la tercera edad entonces regresamos un poco al tejido adiposo el tejido adiposo básicamente hay tres tipos de tejido adiposo que es el tejido adiposo café o pardo el beige y el blanco esto es de acuerdo a la cantidad de mitocondrias que estas son las que van a ser la quema de grasas o la oxidación de grasas entonces estas le dan el color oscuro se creía anteriormente que con el tejido adiposo café que nacíamos con ese nos quedábamos y el único que crece es el blanco ese tejido que nos hace ver gorditos el del abdomen que es el más importante y es el endócrino entonces estos son gotas de grasa pero están las mitocondrias en el beige están aumentados creciendo en tamaño por una hipertrofia las células grasas y en el tejido adiposo blanco que es este pues es un gran almacenamiento de calorías y va creciendo y va presionando los demás donde ya no hay casi mitocondrias este tejido adiposo beige se llama hoy un proceso que se llama pardeamiento el pardeamiento ahora se sabe que el tejido adiposo blanco si puede pasar al tejido adiposo beige por medio de algunas cosas con algunas hormonas y algunos por ejemplo en el ejercicio cuando uno hace mucho ejercicio y llega a una temperatura que se siente calor dentro del cuerpo se libera un precursor de hormona en el tejido adiposo que va hacia cerebro y se llama irisina que es la reina de todas las señalizaciones y lo que hace es pardear el tejido adiposo blanco a tejido adiposo beige y lo que le da más mitocondrias a ese tejido para una oxidación de las grasas entonces hay dos procesos por los cuales se lleva a cabo este funcionamiento del tejido adiposo blanco una hiperplasia y una hipertrofia la hiperplasia que es de células se originan nuevas células adipositarias y la hipertrofia que es la maduración de estas que van a un crecimiento de los adipositos que ya existían hay este tejido adiposo blanco endocrino les decía va a liberar una cantidad de hormonas que son súper importantes van a tener repercusión directa sobre síndrome metabólico pero también sobre los tumores mamarios porque hay dos hormonas que es las que me voy a centrar que es la diponectina y la leptina la diponectina es una hormona antiinflamatoria prácticamente y es inversamente proporcional a la obesidad entre más obesidad haya menos diponectina circulante va a haber en las personas y la leptina es directamente proporcional a mayor obesidad mayor cantidad de leptina circulante y entonces se produce al haber mayor cantidad de leptina se produce algo llamado resistencia a la leptina que es súper importante y se ha determinado últimamente que está muy relacionado a las grasas hay receptores de leptina directamente en el tejido adiposo bueno de hecho se libera la leptina al medio circulante va hacia el cerebro y les da un mensaje de saciedad y dice para ya de comer mucha gente que dice como por ansiedad básicamente tienen resistencia a la leptina y está siendo súper importante en cáncer de mama pero ahorita también algunos artículos de este últimos meses lo relacionan directamente a COVID a personas que tienen indiferente no importa el índice de masa corporal es la resistencia a la leptina y la cantidad de leptina circulante es un factor muy importante para una gravedad en COVID entonces regresando a esta si tenemos baja la diponectina se va a aumentar la gluconeogénesis enfermedades cardiovasculares se van a presentar resistencia a la insulina y la leptina en cuanto más haya pues va a aumentar la ingesta de alimentos y este va a estar muy relacionada es importante aquí destacar que tanto la diponectina y la leptina son importantes en cáncer porque van a modular la producción de estrógeno también son factores proangiogénicos ¿por qué? porque está el factor de crecimiento endotelial también está en el tejido adiposo cuando se ocurre la hipertrofia y la hiperplasia se altera el medio ambiente y lo que llegan son macrófagos que van a producir van a hacer todo un proceso inflamatorio y se van a liberar muchísimos agentes proinflamatorios como NF-C-Paveta interleucina 6 interleucina 8 y bueno pues disminuye la diponectina que es una antiinflamatoria entonces el abordaje sabiendo que es muy importante el tejido adiposo pues podría ser un target para utilizarlo para la búsqueda de nuevas moléculas que tengan acción directamente sobre el tejido adiposo ¿por qué? porque para la obesidad es un abordaje quirúrgico esto es pues las cirugías pero no es para todo la población ni se le puede hacer a toda la población muchísima de las personas comen por impulso y tratamiento farmacológico el tratamiento farmacológico es alterar el apetito que son anorexigénicos que es lo que más he usado y lo que más ha habido en el mercado y que después se sacan del mercado ¿por qué? porque alteran el sistema nervioso central como el hambre y la saciedad también está en el hipotálamo pues no solamente genera este estímulo de saciedad sino que va a alterar el medio ambiente cerebral y entonces hay problemas de depresión de ansiedad etcétera con el consumo de estos anorexigénicos inducir saciedad como gomas o sílagos que se van a expandir en el estómago tabletas que solamente en el jugo básico se extienden y dan un sentimiento de llenura el reducir la grasa absorbida como el genical este o ristad que son inhibidores de la lipasa pancreática nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda de de qué es lo que utiliza la gente tanto médicos en un paper lo reportamos como la la población para las plantas medicinales para la obesidad y nos dimos cuenta que hay aproximadamente 200 plantas que se utilizan si para algo se utilizan las plantas medicinales es para la obesidad y para el sobrepeso y después de ahí para diabetes pero vimos que estaba muy relacionada las plantas que se utilizan para diabetes para bajar de peso y entonces el 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 están muy relacionadas aunque la gente no lo sepa el síndrome metabólico pues está muy relacionado con tejido adiposo nos dimos a la tarea de hacer esta búsqueda de ahí derivamos solamente en una búsqueda tanto de de género con metabolitos a solamente 10 plantas aquí nada más les voy a presentar rápidamente una sola planta en la búsqueda de este de estos fármacos más bien moléculas que pudieran modular el tejido adiposo blanco en la generación de estas hormonas porque lo más importante en el tejido adiposo blanco es la generación de algo que llamamos adipocinas que son la leptina la adiponectina como que las buenas y las malas y hacer regresar a la regulación de estas hormonas este llamadas llamadas adipocinas entonces y dejar de producir las las hormonas inflamatorias entonces voy a presentarles una tenemos aproximadamente 10 plantas que tenemos que evaluar solamente es un adelanto y en esta planta que les voy a presentar enseguida es un trabajo que hicimos con el laboratorio de biología de reproducción porque ellos estaban después les presentarán esta sesión es muy interesante porque tienen un modelo de ovario poliquístico y al estar haciendo el modelo de ovario poliquístico me dicen sabes que los animales en el modelo murino no tienen tejido adiposo prácticamente les disminuyó y es ahí donde nos damos cuenta que podría utilizarse en obesidad entonces este tipo de bauinia es una bauinia que está muy reportada como forficata en México no la tenemos nos dimos a la tarea hacer colecta a trabajar con el herbario del IMSS y nos hizo la identificación de estas de estas especies y entonces establecimos un modelo in vitro de las especies son divaricata variegata y blackiana nos dimos a la tarea de establecer un modelo in vitro y el modelo murino ya estaba establecido aquí en el Sibior y entonces esta bauinia después de la colecta de especies y la identificación se preparó se hicieron aquí nada más le voy a presentar dos extractos que son etanólico y acuoso y ¿por qué? porque son las que dieron mejores resultados se hicieron las polaridades necesarias se trabajaron las temperaturas necesarias en la extracción que es súper importante la extracción de estos porque va a depender los metabolitos que se han extraído se manejaron diferentes tiempos de extracción temperaturas y aquí hay solamente algunas es 100 y 120 la extracción se secaron y se resuspendieron y se hizo el cultivo de los extractos de las tres especies a dos tipos de extractos con dos temperaturas de células de fibroblastos de ratón 3T3L1 que son preadipositos ¿qué vamos a ver? vamos a ver si se puede parar con estos extractos la hiperplasia y la hipertrofia la liberación también y la acumulación de estas células grasas se hizo ensayo de MTT y entonces esta inhibición de la dipogénesis es la que se está buscando sobre todo a los 10 días cuando hay un adipocito maduro y entonces hay resultados para extractos acuosos y etanólicos de bauinia prácticamente todas disminuyen la acumulación de lípidos pero fuimos viendo que básicamente la especie varigata es la que tenía mejor efecto a lo largo de si combinábamos las pruebas de MTT las pruebas de adipogénesis y aquí vemos mucho en vista el control junto con la formación de células grasas en las diferentes especies de bauinia tanto en etanólicos como en acuosos esto es perdón por el tiempo esto es la evaluación del extracto en el modelo murino que nos interesaba como los era importante saber platicamos con el doctor Juan Carlos que era importante saber si dejaban de consumir el alimento porque no queremos un metabolito que sea anorexigénico porque da muchos problemas queremos actuar sobre el tejido adiposo entonces hizo la prueba de la ingesta de alimento en estos animales en el modelo murino no hubo variación contra controles en la ingesta del modelo de consumo de alimento libre albedrío y la disminución del peso corporal es muy notable comparada con el control la glucosa no tuvo aumentos ni disminuciones notables y después lo importante también aquí saber qué tipo de compuestos son los que están presentes en los extractos como aquí es variegata que tienen un efecto sobre el tejido adiposo y entonces se corrió una cromatografía de masas de cromatografía de líquido asociado a masas se determinaron los compuestos los tipos de compuesto son flavonoides algunos ya los hemos estado aislando los tenemos ya para probar nuevamente los tenemos puros y perdón por irme tan rápido pues por el tiempo este trabajo está en 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 desarrollo ahorita lo que vamos a hacer es probar y checar la liberación de esta adiponectina y la leptina en estos en estas células grasas in vitro así como en animales y porque eso es lo que nos interesa ya vimos que no actúa sobre sistema nervioso